Tensión en el gobierno de coalición de Catral. El destino de una subvención ha sido la causa del desencuentro ocurrido hace unos días entre Alternativa por Catral, APC y el PSOE. Los socialistas acusan al alcalde de APC, Juan José Vicente, de haber decidido de manera unilateral y sin informarles el destino de casi medio millón de euros habilitados por la Generalitat Valenciana para los planes de drenaje sostenible. Tenemos un acuerdo durante todos estos años que hemos estado gobernando juntos donde toda la documentación que sale del ayuntamiento la ven, la leen, la comprueban o la supervisan, por así decir, ambos grupos políticos y el concejal del área que corresponda, pues si es educación, educación, etc. En este caso concreto, de forma unilateral, lo ha enviado él. Yo me enteré de que lo había enviado cuando ya se había enviado por dándole una orden a un funcionario y saltándose el filtro asesor de la secretaria interventora. En concreto, el regidor ha elegido para esta subvención un proyecto de canalización de las aguas tratadas de la depuradora a la zona del aula de la naturaleza, en el Parque Natural del Hondo. Algo que desde el Partido Socialista no ven prioritario. Hemos hablado en diversas ocasiones, le hemos dejado claro, claro, Meridiano, que esa no era, desde nuestro punto de vista, la mejor opción y la más urgente. A la vista de que nos ha ninguneado, obviado, máximo, con todas las explicaciones y razonamientos que les hemos dado, sobre todo, y fundamental esto que voy a decir, porque se me había olvidado, evidentemente no soy especialista en estas cuestiones y por eso, ante mi duda, he consultado con la comunidad de regantes y con diversas personas que estoy absolutamente convencida que tienen una formación o a veces no formación, sino que la propia experiencia les ha enseñado el resultado de determinadas actuaciones y, bueno, todos de momento me han dado la razón. O sea, no he encontrado a nadie que me diga, no, Ima, te estás equivocando. No, no. Ahora mismo estoy más convencida que en el primer momento de que esa no era la mejor actuación para Catral, para los intereses de Catral, para el destino de esa subvención y para el futuro de Catral, porque resulta que el plan director para ejecutarlo de forma integral pasarán años. La apuesta planteada por los socialistas pasa por la ejecución de parte de la red de pluviales en zonas inundables de la localidad, una carencia que, según ha dicho, quedó patente durante la dana de 2019. Ambas propuestas están recogidas en los planes directores contra inundaciones creados por los diferentes municipios. Son precisamente los técnicos, según el alcalde, Juan José Vicente, los que plantean la opción de la canalización de las aguas de la EDAR como prioridad. Una de las infraestructuras es esa, nos pone encima de la mesa, que sería una de las prioritarias, porque llevan poner en valor un bombeo, que es la reutilización, las bases pone que se debe reutilizar el agua proveniente que llevamos los tres municipios a la EDAR, que es la planta de reutilización de agua de alcantarillado de creviente Dolores y Catral. Desde ahí hay un bombeo que se hizo en el 2008, que está sin usarse, que se puede poner en valor en esta infraestructura y poder reutilizar esa agua y subirla arriba para que los regantes tengan disponibilidad de esa agua y, al mismo tiempo, poder reutilizarla y llevarla al Parque Natural del Aula Naturaleza, que es un sitio que también se construyó y que debemos ponerlo en valor. Y era una de las prioridades para la reutilización de esa agua. Nosotros, si técnicamente nos lo dicen, creo que, ante la duda de qué poder elegir o poner de acuerdo los criterios, lo que tenemos que hacer es ser responsables y solicitarlo. Preguntado por las diferencias con el Grupo Socialista, esta ha sido su respuesta. Para mí, lo que creo que coincidimos, y es un ejemplo de 2013, vuelvo a repetir, es que este equipo de gobierno lo tiene muy claro y es que tenemos que poner a este municipio en el centro, los intereses del municipio lo tenemos muy claro. Yo creo que si seguimos con las premisas que llevamos marcadas, indudablemente pueden haber diferencias. Como no, creo que enriquecen también. Somos dos partidos, tampoco tenemos por qué estar constantemente de acuerdo en todo, porque no sería real. Al final, esto son decisiones que hay que tomar y que, si en algunas ha habido diferencias, creo que en el resto, si no hubiese funcionado bien, estos años el municipio y los vecinos hubiesen determinado que no se cumplían las condiciones. Y yo creo que se está haciendo buen trabajo, seguiremos realizando buen trabajo. En cualquier caso, para los socialistas, esta actitud supone un antes y un después. No descartan, según evolucione la situación, poner punto y final al pacto. Depende, depende de cómo evolucione el trabajo en los próximos días. Evidentemente, todos podemos tener un día, una equivocación, todos nos podemos equivocar, pero nos equivocamos una vez, no sistemáticamente, entonces no lo sé. Desde 2013, en la localidad gobierna la coalición APC y PSOE con alternancia en la Alcaldía. Recordemos que en las elecciones de 2019 la formación independiente logró cuatro concejales, tres los socialistas y seis el Partido Popular.